La ciudad era muy agitada para el hombre y para el mono. ¡Mira! Parece que no sirven los semáforos. ¡Hogar, dulce hogar, Jorge! ¿Quieres desayunar? ¡Ajá! ¡Sí! ¡No! ¡Tal vez! ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Adiós! Permítanme. Lo bueno es que hoy lavarán las alfombras. Lo malo es que deberían venir mañana. Y una persona se está yendo. Alguien más llega. Están renovando dos departamentos. Y están reparando el aire acondicionado. ¡Muy bien, amigos! ¡Suban bien las rodillas! ¡Ah! Y el Club de Senderistas Mayores practica para una gran escalada. ¡Le ayudaré! ¡Hay que ir por más huevos! A propósito, ¿alguno ha visto a Hundley? Me sería de ayuda. No, no lo he visto. ¿Quieres que vaya por huevos en lo que buscas a Hundley? Bien pensado, Jorge. Creo que necesita toda la ayuda posible. Ahora vuelvo. Estaba seguro que había visto a Hundley entrar a la caja. ¡Por aquí, caballeros! ¡Despacio, despacio! ¡Con mucho cuidado es por allá! Jorge, él es Bruno el Grande. Es un mago que se mudará al edificio. ¡Encantado, mi querido simio amigo! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disfrútalo! ¿No es grandioso? Ojalá pudiera hacer que desapareciera tanta confusión. ¡Gatsuka! ¡Mis conejos! ¡No te preocupes, Bruno! ¡Yo te ayudaré! Le sorprendía cómo el agente lograba que el tráfico fluyera ordenadamente. ¡Gracias! ¡Piuford! ¿Dónde te habías metido? ¡Ay, no! ¡Flores! El vestíbulo también necesitaba orden. Tal vez ella podría ayudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!